Ya llevamos tantas recalas juntas y lo titulé La Patria Comienza y Termina Muy lejos de la de una boya despojada de los lastres del siglo XX del patriotismo barato de los nacionalismos pasados de moda y convertidos en clichés para enaldecer multitudes desoigo las políticas falsas los sueños imposibles la compra de mentiras por verdades la venta de supuestos hombres nuevos y la aniquilación del rostro de los mismos con un gramo de retórica Todo parece distante y así deseo que luzca El presente se deslinda de todo pasado siniestro aunque de reciente chura y malvada andadura Muchos testigos siguen vivos algunos fingen olvido y otros aducen una supuesta inocencia Nada ha sucedido y la tierra o, por lo menos, su sombra sigue girando sobre su propio eje Eso es lo que tratan de untar en mis pupilas en las tuyas y en las de todos Para que no queden trazos Ni recuerdos Ni recuerdos Ni verdades a medias Nada me seduce ni me aplaca Ahora evoco tu nombre Me arrimo al árbol de la vida Me digo y convencida te repito mi única declaración posible ante este desorden de cosas La patria comienza y termina en el iris de tus ojos ¡Gracias! 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 Gracias.